Si es que se fue la señal Pongan Chuni Cachuda, gente, si es que se fue la señal, gente, Chuni Cachuda Si es que se fue la señal, gente hermosa, Chuni Cachuda, si es que se fue la señal ¿No se fue la señal? Me está llamando la Chuni, mano, ¿qué quiere esta Chau? ¿Qué fue, Cachuda? Oye ¿Qué quiere eso? ¿Por qué me llamas? O sea ¿O sea qué? ¿Quién? ¡Oye, oye! Esta concha esa Gente, escuchen Hermanitos, el que me manda 10 bits Le puso el número, gente, de la Chuni Y le mandan, gente, la foto de los que cagan Ya, a la mierda, gente, viralidad, huevón Gente Gente, si alguien manda 10 bits, gente Con un mensaje piola Le doy el número a Chuni Y mandan la foto de los que cagan Al toque Fast Me rompió el voto con 10 soles Chame Allí, gente Go, gente Go, no, go, gente Go, no, go Para una foto